Gracias, presidente. Gracias, diputadas y diputados. Serenos morenos o serenas morenas, decía hace tiempo una tenelovela que viene muy al caso el día de hoy. Quiero informar que no voy a votar y que pido al presidente que quede asentado en actas, que no voy a votar el presente dictamen por dos razones medulares. La primera tiene que ver con un asunto legal. Hace unos días se presentó un juicio político contra el gobernador derivado de que, si entiendo bien lo que salió en los medios de comunicación, no había presentado el presupuesto. El día de hoy estamos violando la regla primordial que tiene que ver con la división de poderes. El Ejecutivo propone y el Congreso dispone, pero bajo ninguna circunstancia el Congreso propone. En esa dinámica, el delito de abuso de autoridad o de abuso de poder se configura como cuando alguien abusando de su espacio se toma atribuciones a las cuales no tiene ningún sentido. Y por eso pido que quede y que conste en actas que no voy a votar, porque votar en a favor, votar en contra o votar en abstención es legitimar probablemente al menos una invasión a la invasión de poderes, si es que no, tal vez hasta un delito. Y hoy Nuevo León está judicializado con todo. Judicializado el poder legislativo, judicializado el poder ejecutivo. Yo tengo que ser muy responsable, primero que nada, conmigo mismo, con mi integridad y con la ley. Por eso el día de hoy yo le pido de nueva cuenta, presidente, que se haga esta constancia de que no vamos a votar, vamos a estar aquí, vamos a salir del pleno y no vamos a participar en esta votación para no refrendar un acto que en mi opinión es ilegal. Y llamar y hacer un llamado a las y los ciudadanos de Nuevo León, diciéndoles que al final de cuentas lo que se está presentando hoy es una confrontación que no sabemos cómo empezó, pero que lo más preocupante es que no sabemos cómo va a terminar. Si sigue este nivel de confrontación que se está dando en el Congreso entre un lado y otro, que probablemente ya ni se acuerdan quién hizo el primer agravio, los únicos que están perdiendo es el pueblo de Nuevo León. Gracias, presidente. Y de nueva cuenta, reconfirmar, pedir que quede constancia en el libro de actas, que bajo la opinión de un servidor como abogado, no voy a participar en esta votación porque no quiero violentar la Constitución, que por cierto, la acabamos de reformar hace poquito y que creo que aquí había fiesta al menos de 40 diputados que le votaron a favor. Gracias, presidente.